Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el amor, para el signo de Tauro, para las personas que están solteras. Esto aplica si tú no tienes pareja, si estás buscando a alguien, si estás saliendo con alguien, si estás preguntando por tu ex, si tienes muchos años de divorciado o de separado y estás esperando que llegue alguien a tu vida o simplemente estás buscando pareja. Ok, vamos a ver cómo va a estar la situación para el amor para la segunda quincena del mes de diciembre. Ok, aquí ya cayó una cartita, vamos a sacar otras dos para ver cómo va a estar esta situación. Ok, entonces aquí está otra cartita y ocupamos una tercera para el signo de Tauro para las personas solteras. Ok, vamos a cortar y vamos a sacar una carta de aquí. Ok, entonces vamos a ver. Bueno, aquí, ¿qué es lo que sientes? En este momento estás como queriendo, digamos de alguna forma cerrar ciclos del pasado. Estás como esa transición, ¿no? Estás como aplicando ciertas acciones, haciendo ciertos cambios, ¿no? Para que vienes de una transición donde ya has cerrado ciclos o donde todavía estás cerrando ciclos con el pasado y estás como queriendo salir adelante. Estás como poniéndoles energía aquí a la Rueda de la Fortuna. Estás como en ese viaje, en ese tránsito, porque también la rueda obviamente representa como un coche, ¿no? Es un movimiento que estás haciendo, es un tránsito entre un punto y otro. Entonces, aquí con la Rueda de la Fortuna estamos viendo que tú sientes que estás todavía en un proceso de transformación. Estás viviendo en un proceso donde estás como aceptando que las cosas del pasado ya se tienen que quedar en el pasado. Y tienes que empezar a hacer nuevas acciones para que una nueva vida venga hacia ti, ¿ok? Aquí te veo con golpes de suerte, te veo quizás que estés conociendo personas nuevas, pero todavía no te decides por quién, con quién quedarte más que nada, ¿no? No te veo queriendo tener una pareja, te veo más que nada tratando de aceptar todo este ciclo que has venido viviendo. Sobre todo en diciembre y poquito antes, a mediados de noviembre, por ahí. Esas transformaciones, esa energía que tú has estado manipulando en tu vida para hacer esos cambios que tú quieres, esa vida para tener esa vida que tú quieres, ¿ok? Entonces estás como en un tránsito, en un cambio constante y es lo que estás sintiendo, ¿no? Ahorita estás como tratando de abrirte a nuevas personas y a la vez cerrándote a personas tóxicas, cerrándote a... Estás como poniendo un filtro, ¿no? Si te fijas, la ruedita aquí es como si funcionara como un filtro, ¿no? Me hace... me viene a la mente mucho los coladores, eso que se utilizan para la comida, ¿no? Para colar, por ejemplo, la harina, donde tú empiezas a vaciar cosas y se van quedando grumos o se van quedando partículas que no son buenas para... Para lo que estás mezclando, ¿no? Entonces, aquí esta figurita me hace, como te digo, recordar ese filtro. Entonces, ese filtro es el que estás poniendo tú en tu vida o en tu corazón. Vaya, porque estamos hablando aquí del amor, ¿no? Entonces estás filtrando a las personas para que solamente las personas que te aporten algo positivo se queden en tu vida, ¿ok? ¿Qué es lo que piensas? En este momento estás buscando libertad. Aquí la carta del diablo nos habla de una dependencia o que venías de una dependencia o de una situación bastante tóxica, ¿no? Aquí el diablo nos está diciendo que tu forma de pensar es una persona que está tratando de buscar su libertad y está luchando por su libertad, sobre todo de su forma de pensar, ¿no? Estás como tratando de expresarte. Porque eres una persona que está quizás también muy enfocada en el trabajo porque el diablo es una carta o es un personaje que te representa mucho los apegos materiales, ¿ok? Los apegos en los vicios también tienes que tener un poquito de cuidado porque quizás las cuestiones aquí de que estés en esta transición o que estés, por ejemplo, poniendo estos filtros en algunas personas o en algunas situaciones No estás como poniéndolo al 100%, entonces quizás por ahí se te están colando todavía personitas un poquito desagradables o un poquito tóxicas o que estás permitiendo ciertas situaciones tóxicas en tu vida para que te esté pasando esto Aquí, si no me equivoco, si no es de las tiradas de diciembre, creo que en noviembre también te salió el diablo Y esto me indicaba que estabas viviendo en una situación bastante tóxica y que tú estabas buscando una libertad El cortar con esto, que es lo que te dije aquí al principio, ¿no? Poniendo acciones o haciendo cosas para que te dieran esa movilidad o esa libertad, ¿no? De alejarte de esto, estabas tratando de cortar con estas cuestiones También como te digo, estás como quizás muy enfocado a la cuestión del trabajo o de hacer negocios Porque aquí el diablo es una persona que sabe hacer pactos, sabe cerrar tratos, sabe hacer negocios Porque al final de cuentas no es, se dice, ¿no? Que el diablo hace pactos con tu alma Entonces, en la carta o en el estereotipo de personaje en el tarot Es una persona que es muy buena cerrando tratos, es muy buena para los negocios Entonces, como te digo, que puedes estar más que nada pensando en hacer negocios O en tratando de ser libre de alguna situación tóxica que todavía no has podido, ¿no? Por ahí Veo también que estás un poquito dañado por la situación que has venido viviendo Por eso es que no quieres una pareja en este momento Estás como tratando apenas de sanarte, estás tratando de salir adelante Pero todavía traes mucho daño, incluso alguna contaminación tóxica que te haya dejado tu expareja ¿Ok? ¿Y qué es lo que quieres lograr? Tú quieres lograr una estabilidad económica ¿Y qué es lo que me marca aquí el 10 de euros, no? ¿No? Aquí es curioso, ¿no? Porque tienes ambos 10 en los dos lados Y estás como jugando una balanza, ¿no? Y como te dije, lo mismo aplica para el filtro Estás como con las cosas negativas de un lado y las cosas positivas del otro lado ¿No? Así de dónde te vas a inclinar Sobre todo me habla de un balance Tiene que haber un balance en tu vida Para que tú no permitas estas situaciones tóxicas Para que tú no permitas que estas situaciones negativas o malas Te estén pasando a ti O que tú ya las estés haciendo a alguien más ¿Ok? También habla en ambos direcciones ¿Ok? Aquí lo que tú quieres es encontrar esa estabilidad económica Que te lleve a una maduración Y sobre todo que te lleve a dar el siguiente paso Y cuál es el siguiente paso después de una estabilidad económica Es una estabilidad emocional O una estabilidad mental Entonces ya sea que tú decidas encontrar a alguien Encontrar una pareja Y compartir una vida juntos O tener una relación O enfocarte más a tu trabajo Enfocarte más a tu carrera Enfocarte más a tu propia persona Y quedarte soltera por un tiempo O soltero por un tiempo, ¿no? Y disfrutar de tu vida De todo lo que hay De que haya abundancia De que haya amor propio De que haya Ya cuando hayas saneado Toda esta situación tóxica Que tú venías repitiendo Te va a dar esa estabilidad Para que tú decidas Si realmente quieres ser una pareja O no Y si conoces a una persona Que te llama la atención Y con la cual puedas crear un futuro Ahí vas a tener que decidir Si te quedas con esa persona O empiezas a repetir cosas del pasado Que eso es lo que debemos evitar Repetir cuestiones del pasado Y caer en relaciones tóxicas Por eso es que te veo Más como ahorita Como una persona Que está más enfocado en el trabajo Está más enfocado en su propia persona De una manera un tanto egoísta Como lo sería el diablo Tratando de ser feliz Por su propia cuenta Tratando de disfrutar De las cuestiones materiales De la comida De los vicios Del alcohol De las fiestas Sobre todo en este En este mes Que es de mucha fiesta De mucha comida De mucha convivencia De mucha fiesta De quizás también Que haya excesos Entonces Tienes que cuidarte un poquito En este sentido Pero como te digo No te veo No te veo que estés Buscando a alguien Te veo más como Tratando de transformarte A ti mismo Todavía Está En esa transición En ese estado El cual estás buscando Sanarte de esto Y disfrutando Básicamente lo que tienes ¿No? Y quizás esperando ¿No? Con la esperanza De que llegue un futuro mejor Pero hasta ahí ¿No? Quizás ya en enero Tengas otra perspectiva Y salga otro tipo De energías Que te motiven A salir adelante ¿Ok? Entonces aquí Disfruta lo que tienes Como te digo No te veo Buscando una pareja De hecho Ni siquiera te veo Que vayas a conocer A nadie Pero Disfruta lo que tienes En este momento Son Épocas de fiesta Épocas de Quizás exercer Un poquito Con la comida Cuidado mucho Con el alcohol Porque puede causar accidentes Pero Todo lo demás Súper bien ¿Ok? Entonces hasta aquí El video Espero te haya gustado Nos vemos después Te deseo muchas bendiciones Felices fiestas Feliz navidad Feliz año Y hasta luego Bye